El diputado Gabriel Frisa tiene la palabra el diputado Gabriel Frisa. Gracias, Presidente. La verdad que tengo un sentimiento de frustración importante. Soy de los que creen que a todo gobierno que comienza hay que darle un tiempo de rodaje. Hay que darle la oportunidad de demostrar su plan de gobierno, sus intenciones. Y desde que esta ley se comenzó a dar a conocer, la verdad que la leí muchas veces, para buscarle un sentido por el cual intentar acompañarla. La primera contradicción que encuentro es entre el título y el contenido. Habla de que es una ley solidaria y productiva. Y la verdad que no encuentro a dónde está la solidaridad y tampoco a dónde se quiere reactivar la producción. Es cierto que hay acciones concretas para una porción de la sociedad que obviamente la está pasando mal y que está muy bien que la acompañemos. Nadie se va a oponer a dos bonos de 5.000 pesos. Pero está claro que no es la solución de fondo. Y esta ley no establece ni siquiera las condiciones mínimas de cómo vamos a seguir en el proceso de esos 6 meses que estipula en el caso de las jubilaciones, por ejemplo. Y creemos que la emergencia solo es para aquellos que ganan la mínima. Y me pregunto una vez más, porque también hay que repetirlo para ver si se entiende el concepto, ¿no? Quien gana más de 14.000 y algún peso parece que no es pobre en la Argentina. Y también está en emergencia. Vamos a reconocer el momento difícil. Digo, tenemos que hacer el mea culpa de eso. Como lo decía un diputado, arrancamos con un 30% de pobreza, estamos arriba de eso, pero claramente no veo a dónde está la solidaridad. No dicen cuál es la solución para los créditos UVA. Yo digo, bueno, no habrá ideas. Tal vez en el poco tiempo no han podido diseñar nada, pero me puse a buscar y resulta que dos diputados del oficialismo, y hoy oficialismo, el 6 de diciembre, ya eran un gobierno a punto de sumir, presentaron un proyecto de ley que trataba el tema de la UVA. Hablaba de suspender los procesos de ejecución, hasta hablaba del reperfilamiento de la deuda. Nada de eso encontré en la ley. Hablaba de los créditos prendario automotor, ni los nombra la ley. Entonces yo me pregunto a dónde está la solidaridad de esta ley. La verdad que no la puedo encontrar. Tanto escuché de la vulneración de derechos de la bancada opositora en aquel momento, y hoy veo que caen en la misma contradicción. Una presión a la clase media terrible con esta ley. Y también hablan del sector productivo, ¿no? Y si se quiere recaudar dos puntos del PBI, digo, ¿de dónde salen? ¿Cómo se reactiva la economía si le seguimos sacando recursos al sector privado? La verdad que no lo entiendo. Dijo el presidente en esta casa que primero había que crecer para después poder pagar. Y resulta que lo único que suben son los bonos, porque los acreedores se dieron cuenta de que va a haber una extracción de dinero para pagarles. Entonces me parece que hay una contradicción terrible. Es tan grande la delegación de facultades que hasta le vamos a permitir al Ejecutivo decir qué son las economías regionales. No lo puedo entender. El Ejecutivo nos va a definir qué son las economías regionales. Eso lo dice en un artículo. Una aberración. Me parece que estamos llegando muy lejos. Se hablaba de la industria automotriz de mi provincia, también soy de Córdoba. Le vamos a agregar un 20% de impuestos y creemos que se va a reactivar la industria. Miles de autopartistas que hoy están expresando su preocupación. Entonces me parece que hay contradicciones, de nuevo. No veo a dónde está la posibilidad de reactivación. En el sector agropecuario, lo han dicho, infinidad de veces. Y no voy a hablar del 33%, que veo que es cosa juzgada. Ni siquiera de ese fondo que es para algunos. Tal vez alguna federación que se va a beneficiar con ese 3%. Pero me preocupa enormemente cómo se ve reflejada en esta ley el lobby de las grandes empresas que se benefician con el agregado de valor, como el palet de soja o el aceite de soja, que está en manos de las grandes empresas que hace rato vienen bregando porque hace con 600 millones de dólares. Y veo que abrimos la puerta. Otra contradicción más. Abogamos al pequeño productor para darle la plata a los que más tienen. No es lo que escuché en mis dos años de diputados cuando me tocó ser oficialismo y escuchaba las objeciones de la oposición. Bueno, insisto, tenemos mucho para agregar de esto. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de trabajar. Me parece que no hemos sido escuchados. No quiero ahondar en el tema de la ganadería. Vamos a destruir a los pequeños productores de cabeza de ganada en el norte de Córdoba. Ahora, de nuevo, hay que decirle que vendan todos. Hace un año que venimos tratando de recuperarnos. Y la verdad que la historia se repite, señor Presidente. Y si esta historia se repite, ya sabemos el final. No puedo volver a Córdoba a decirle a los jubilados que le han metido la mano en el bolsillo. No puedo volver a Córdoba a decirle a los pequeños productores que vendan todo. No puedo volver a Córdoba a decirle que otra vez los subsidios a la energía vuelven a la provincia. Diputado, vaya redondeando, por favor. Por eso, como la historia se repite, y al final lo conocemos, no podemos acompañar la ley. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.